Este sábado se desarrolló la gran final de la competencia nacional de bailes urbanos. En el Teatro Nacional Rubén Darío, los grupos demostraron la alegría de vivir en paz, sus talentos y energías. Ha sido de algarabía, la verdad es que la pasión que uno es por el baile es lo más importante, disfrutar el deleite de estas actividades en esta ocasión, pues la verdad es que es demasiado eufórico para nosotros y lo estamos disfrutando al máximo. Muy emocionante, porque sinceramente en años anteriores no han hecho competencias, que Dios sepa, y pues es una gran oportunidad para los jóvenes para expresar su emoción, su forma de ser, todo, todo, sí, sus talentos. Realmente ha sido bastante emocionante y bien exigente para todas nosotras, que nosotras no hemos tomado el tiempo de prepararnos bastante y arduamente, pongámosle cinco o seis horas también de ensayo, para que salga bien, coordinadito, bonito, y vemos lo mejor de nosotros hoy en la final. Estos jóvenes fueron seleccionados en competencias primero municipales y luego departamentales. Hoy tenemos siete grupos que vienen de los departamentos, tenemos al departamento de Caraza, tenemos a Chirindega, tenemos a Caribe Sur y también tenemos a Inotega, también tenemos tres participantes del departamento de Managua. Súper contentos porque hemos visto mucho talento a nivel nacional, tuvimos casi 180 agrupaciones que se pudieron inscribir, comentarte que esta etapa para poder elegir estos siete grupos fue a través de la etapa regional. Nosotros vimos mucho talento en el departamento y hoy nos sentimos contentos de poder estar viendo estas iniciativas como los muchachos se vienen involucrando, sobre todo en el caso de la danza urbana. El concurso de danza urbana es impulsado por la juventud sandinista 19 de julio, a través del movimiento cultural Leonel Rugama. Mariano Eliraus, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.